En Urrao ya inició la entrega de este subsidio que busca aumentar la protección a los adultos mayores a través de la estrategia del programa Colombia Mayor. Lo importante en el día de hoy es decirles a las personas que ya llegó la nómina correspondiente al mes de enero, que se va a empezar a pagar desde el 17 de febrero hasta el 25 de febrero. Directamente la oficina encargada de pagar en el municipio es Gana. Se implementó un carnet, el carnet tenía la facilidad o permitía que las personas del campo puedan cobrar viernes, sábado y domingo en la mañana y las personas de la zona rural en el, perdón, urbana en semana. Para usted acceder a esta ayuda, usted puede afiliarse en las oficinas del Centro Vida. Todos los días hay recepción de papelería para que, a través de una plataforma, las personas queden en la lista de priorización si cumplen con los requisitos. Los hombres son mayores de 59 años, las mujeres de 54, deben de estar en el grupo del CISBEN inferior a C1. La persona que ya quede de C1 para arriba ya no cumpliría requisitos para afiliarse. Este programa no permite estar en este régimen de salud contributivo. Recuerden que los horarios de atención acá en el Centro Vida son de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 y media a 5, los miércoles no se elabora y los sábados se trabaja de 8 a 1. Este dinero es un aporte para que los adultos mayores lo inviertan en sí mismos, como ayuda para que tengan una mejor calidad de vida digna.